El Partido Popular recurrirá a la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le condena como partícipe a título lucrativo a pagar más de 204.000 euros por las actuaciones de la trama Gürtel en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, según fuentes jurídicas. Se trata de la tercera condena del Tribunal a los populares después de la sentencia por la primera época de la Gürtel y por el uso de la Caja B para costear las obras de reforma de la sede del PP en Génova. Los magistrados han determinado que la formación política debe abonar esa cantidad por responsabilidad directa y solidaria del que fuera el líder de la trama, Francisco Correa, su número 2, Pablo Crespo, o el exalcalde del municipio madrileño, Arturo González Panero, apodado el Albondiguilla. El fallo, que condena a un total de 23 personas, establece la pena de prisión más alta para el Albondiguilla, que ha acudido este martes a la Audiencia Nacional para la vistilla donde se decide si ingresa en prisión y en qué términos después de su condena de cárcel de hasta 36 años y 11 meses.